A veces cuando me siento tan cansado recuerdo mi infancia a tu lado Gabriela Tus ojos tan tiernos, tu risa traviesa Tu cara pecosa, tu pelo con trenzas Gabriela Volver por las tardes fundos de la escuela Con sueños de tiza y la yuela Gabriela Saltando los charcos, jugando a la vida Robábamos frutas de casas vecinas Gabriela Quisiera volver en el tiempo Y besarte como la vez primera Ser niño de nuevo y volver junto a mi Gabriela Y ahora me cuentan que tú te has casado Que vive otro hombre a tu lado Gabriela Que hay una niña con tu mismo nombre Que todas las tardes llevas a la escuela Gabriela Quisiera volver en el tiempo Y besarte como la vez primera Ser niño de nuevo y volver mi amiga Gabriela Quisiera ser niño de nuevo y volver contigo a la escuela Quisiera ser niño y volver contigo a la escuela Que feliz Caminanza Corona La adolescents La gente genera Lustima La Ta Ta La